Música Invito a todos los seguidores de la Orquesta Caribe a que escuchen esta canción, Amigos No, por favor Que si nos vamos a ver y mis planes los cancelo Que si quiero acompañarte siempre digo, por supuesto Y luego casi todo es felicidad Yo sé que muchos se van a identificar, pero no solamente es para sufrir con la letra, también para bailarla Aunque quisiera gritar que no, que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día, gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama En el proceso de grabación me sentí súper cómoda Traté de dar lo mejor de mí para poder expresar el fin de la canción Me invento otra palabra, no te creo Amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen en amor Radio Mar vive gozando Radio Mar vive gozando 106.3 Ahora es turno De los muchachos de la Orquesta Caribe Viven los Camonjo Salud para Coti Para Ray Biggie Salud para Anel Para la guapísima Cindy Sotelo Que por cierto es la que nos va a cantar en este momento Amigos no, por favor Suenen Radio Mar vive gozando Estoy muy feliz y agradecida por todo el amor que nos han dado Muchísimas gracias Y sigan pidiéndole canción Amigos no, por favor En todas las redes Los queremos, gracias